¡Ey Chile! ¡Levántate! ¡Es ahora o nunca! Porque nos juraron muchas cosas que fueron tramposas y mentirosas ¡Vamos todos juntos! ¡Pechazela! ¡Quiero oírlos cantando! ¡Pechazela! ¡Todos juntos como el guardia! ¡Pechazela! ¡Y una plurinacional! ¡Pechazela! ¡No quiero más pila de espera! ¡Pechazela! ¡Que nos vuelven tu vivienda! ¡Pechazela! ¡Y no te toquen tus ahorros! ¡Pechazela! ¡Ya te subieron por el chorro! ¡Pechazela! ¡Algo está sucediendo! ¡Esto se está diciendo! Marchamos por un nuevo chilo, luego despertaron Votamos por los que nos iban a representar Luego ya no hicieron la pega Y se cerraron la esperanza que dejamos en ella Por eso ahora te digo a la cara Te gastaste nuestra plata y no aportaste nada ¡Vamos mis hermanos, enfrentemos este cacho! ¡Y llegamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Pechazela! ¡Quiero a ellos cantando! ¡Pechazela! ¡Que todos juntos como iguales! ¡Pechazela! ¡Y una plurinacional! ¡Pechazela! ¡No quiero más pila de espera! ¡Pechazela! ¡Pero que nos vuelven tu vivienda! ¡Pechazela! ¡Y no te toquen tus ahorros! ¡Pechazela! ¡Yo te subieron por el chorro! ¡Pechazela! ¡Pechazela!